Bueno, acaba de salir la convocatoria de los jugadores de Selección Colombia por los próximos jugadores amistosos por parte de Néstor Lorenzo. Hay una mezcla entre veteranía, cuando hablo de veteranía, jugadores que han estado en la Selección Colombia, y algunos que, hombre, estaban pidiendo pista. Lo único cierto es que sí hay un poquitico, pero un poquitico de renovación. Lo que sí me llama la atención, ojo, que voy a hablar de uno de mis ídolos de fútbol colombiano. Bueno, si yo llamo a Falcao, ¿por qué no llamo a Carlos Darwin Quintero, por ejemplo? ¿Por qué no hay un premio al mejor jugador en este momento de la liga? Para mí, el mejor jugador en este momento de la liga es Carlos Darwin Quintero, y el otro es un chico que hay en Invicado, no sé si ustedes me recuerdan, muchacho de apellido Mosquera, que también es muy bueno. Bueno, también está en este momento Quinterito volando con el Junior, pero no tiene quien lea la partitura, pero me parece que faltó ese premio. Ese premio para Carlos Darwin Quintero. Vean la lista aquí, se la voy a poner en este momento, ¿vale? Mañana hago un video completo.